Bueno, vámonos al resumen, amables amigos, el resumen del enfrentamiento. Aquí vemos a los inicialistas por parte de cada uno de los equipos entre los charros y los yaquis. En la tercera entrada, en la parte baja del tercer episodio, viene prácticamente la gran sorpresa para el equipo de los yaquis, por conducto de Tomo Tozaka, quien conecta imparable y produce la primera carrera para el equipo de los yaquis. La respuesta se dio en la parte alta del quinto capítulo por parte de los charros de Jalisco, quienes anotaban dos carreras por conducto de Santiago Chávez y del propio Alberto Carrión, con producción para Billy Burns y Amadeo Zazueta con Roletazo, que fue dominado por la ruta 463, pero que al final de cuentas se anotaba una carrera más por parte del equipo de los chavos que se iban arriba en el marcador. La parte baja del sexto episodio, amables amigos, le traería una carrera más al equipo de los yaquis de Sio Abregón, con este batazo sólido y cuadrangular salvaje por todo el carril derecho, mandándole esa carta al destripador Jack Pierce, por conducto de Cedric Hunter, que llegaba a su cuadrangular número 5. El noveno episodio llegó, señoras y señores, aquí está Eduardo del Mosco Arredondo, lanzamiento paupérrimo de Federico Castañeda. Se viene la registradora Leo Eras para darle un triunfo de oro al equipo de los yaquis, llegando a su décimo primero en la campaña. Tres carreras contra dos, ganaron los yaquis. ¡Gracias! ¡Gracias!